Las becas ya están listas para recibir el combate más esperado por todos los mexicanos. Saúl El Canelo Álvarez ante Julio César Chávez Jr. Mañana aquí en el lobby del MGM, miles de aficionados se presentarán para recibir a sus dos grandes ídolos en la llegada oficial. Ambos peleadores ya están en la ciudad del juego. El Canelo ha arribado también la noche de este lunes. Me preocupo siempre por mí, por hacer las cosas bien, llegar en buena forma. Obviamente, aunque tenga que subir, entre comillas, de peso, pues tengo que bajar, tengo que estar cuidándome la dieta y todo. Entonces bajé kilos, pero gracias a Dios andamos bien y pues vamos a ver el día de la pelea cómo me siento. Yo hice un gran campamento y hice lo que tenía que hacer para sentirme bien el día de la pelea. Las casas de apuesta estarán llenas en los próximos días. Las apuestas es toda una tradición aquí en Las Vegas, Nevada y no es la excepción con Chávez y Canelo. Canelo sigue siendo el favorito en las apuestas, mientras que Chávez Jr., al no ser favorito, paga más 500, Canelo menos 700. Si el Junior noquea, puedes llevarte 12 dólares por cada dólar apostado. Y la máxima ganancia que puedes llevar es si Chávez Jr. noquea en el primer episodio, te pagarían 50 dólares por cada dólar apostado. A partir de hoy y hasta el 6 de mayo, en Las Vegas, Nevada y todo México, de lo único que se hablará es de Saúl El Canelo Álvarez ante Julio César Chávez Jr. por la casa del boxeo. René Romero, Azteca Deportes.